Chilenas y chilenos, fiel a mi compromiso de servir a Chile, con profunda satisfacción puedo hoy anunciar al país que se ha logrado el consenso necesario para perfeccionar la constitución política sobre la base de aquellos aspectos a los que me referí en el discurso del 11 de marzo pasado y que estimé conveniente para permitir la estabilidad institucional de la república. Compatriotas, el consenso obtenido junto con constituir una etapa culminante de la obra institucional de gobierno es la demostración de un patriótico compromiso con los valores permanentes de la nación.